La Biblia es un mensaje de paz y yo quisiera que realmente esta reflexión llegase a los gobiernos de dictaduras Estas dictaduras como la dictadura de Cuba, la dictadura de Venezuela, la dictadura de Bolivia, de Nicaragua, de Ecuador Y de tantas dictaduras en el mundo Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo predica la verdad, la dignidad para todo el mundo, la fraternidad Que los políticos corrigen esos rumbos destructivos, que no empiezan por destruirse a ellos mismos Que buscan la palabra de Dios en los cuatro evangelios de nuestro Señor Jesucristo Y ahí encontrarán la auténtica verdad, la verdad Por eso yo le digo a Hugo Chávez Frías que corrija su rumbos Fidel Castro, Raúl Castro, que corrigen su rumbos, que la verdad El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo tiene una gran fraternidad en el mundo Siga en el camino del apóstol San Pablo Que el apóstol San Pablo, después de ser un hombre, un guerrero Que perseguía a los cristianos para entregarlos a la muerte Se convirtió y llegó a ser el primer apóstol de Cristo Por eso le di, dijo Jesús, la verdad los hará libres La verdad los hará libres del escladicuio el pecado, del asesinato De la traición a sus pueblos Inclusive a sus familiares y a todos los que tienen consigo La verdad los hará libres Así lo dijo Jesús, Nazaret Y es la auténtica realidad Por eso, ustedes tienen políticos como Chávez Frías, Fidel Castro, Raúl Castro Y todos estos políticos, dictadura, Evo Morales, Rafael Correa, Ortega Todos estos dictadores deben buscar la palabra de Dios y corregir su rumbos Para que esos países vuelvan a ser países que caminen hacia el cielo No desciendrán hacia el infierno Por culpa de sus dictadores Por eso, yo les hablo de la Biblia Y les digo que la Biblia es el único camino hacia Dios Como dijo Jesús, Nazaret Esto se lo dio a Bocha de Frías A Fidel Castro, a Raúl Castro, a Evo Morales, a Rafael Correa y a Ortega Corrigan su camino hacia Dios, salven su alma No llenen su vida de asesinatos Ni de traiciones a su pueblo Sigan la historia divina Que la historia divina los conduzca al cielo Gracias por su atención de Salma Carlos Alberto Acosta Suárez De la Biblioteca Nacional de España De nuestro estudante Y de la Real Aguina San Fernando Gracias por su atención de nosotros